Amiga Soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Conmigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Y sí, al saber que tu amor ya tenía dueño Qué locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Qué locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Mami Qué locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí Del deseo de poseer Qué locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo hay sueños Amiga si supieras No me tienes Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Yo quemaré tus ventanañas Dejen y se haré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor ¡Descíbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!